¡Esos chamecos de los indies! La cumbia del Cholo, la vamos a bailar, la cumbia sonidera, todos a vacilar La cumbia del Cholo, la vamos a gozar, la cumbia sonidera, todos a vacilar El Cholo es un chavo muy famoso, sonidero, sonidero, este corazón Su vicio es la monta, el baile y el alcohol, las chavas lo siguen porque es el más perrón Las bardas y graffiti son toda su pasión La cumbia del Cholo, la vamos a bailar, la cumbia sonidera, todos a vacilar La cumbia del Cholo, la vamos a gozar, la cumbia sonidera, todos a vacilar ¡Mira como suena ese pierno giratorio! La cumbia del Cholo ¡Esos chamecos de los indies! La cumbia del Cholo, la vamos a bailar, la cumbia sonidera, todos a vacilar La cumbia del Cholo, la vamos a gozar, la cumbia sonidera, todos a vacilar El Cholo es un chavo muy famoso, cafetero, cafetero, le pone con sabor Luces y tambores comienzan a llamar, vete ya mi placa, vamos a fachangar Con este nuevo Cholo sonidero hasta el final La cumbia del Cholo, la vamos a bailar, la cumbia sonidera, todos a vacilar La cumbia del Cholo, la vamos a gozar, la cumbia sonidera, todos a vacilar ¡Ese Cholo como la baila! ¡Baila el Cholo! ¡Baila el Cholo! Mira que bonito suena ese piano giratorio ¡Baila el Cholo! Esos chamejos de los indies Miren que bonito suena ese bajo bacano ¡Suele Juan! ¡Ese tambor! ¡Sindies! Miren que bonito suena ese bajo bacano ¡Sindies! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Yo soy el mumbra de todo mundo, yo soy el líder Mi cumbia ya la baila de Nueva York y Argentina También la gozan por Ecuador, Colombia y Panamá El mumbra ya saqué con su cumbia A gozar, todo el mundo la cumbia de Nueva York A gozar, todo el mundo la cumbia de Nueva York Para todos los chamacos de los indies, de parte de Dios Que soy el mumbra, repale, repale A gozar, todo el mundo la cumbia de Nueva York A gozar, todo el mundo la cumbia de Nueva York Yo soy el mumbra quien le goza a toda la cumbia Yo soy el mumbra de todo mundo, yo soy el líder Mi cumbia ya la baila de Nueva York y Argentina También la gozan por Ecuador, Colombia y Panamá El mumbra ya saqué con su cumbia A gozar, todo el mundo la cumbia de Nueva York A gozar, todo el mundo la cumbia de Nueva York Tócale, 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 tócale Y ya soy nuevamente el mico Esto se baila pasito pa' acá y pasito pa' allá Esta es la cumbia de todo mi Colombia Que mi Colombia se baila, con el sabor que toca mi buen tambor Y el ritmo que toca mi guacharaca Formando un ritmo sabor colombicano Y todo mundo se pone a gozar con el sonillero A gozar con el sabor de mi tambor Pa' todos los chamacos de los indies ¡Y te parejo! ¡Y te parejo! ¡Y te parejo! Así es, te parejo ¡Y te parejo! ¡Tamba, tambo, tambo, tambo! Y esto se escucha en mi Colombia Sabor de tambor Es la cumbia de todo mi Colombia Y mi Colombia se baila con sabor Con el sabor que toca mi buen tambor Y el ritmo que toca mi guacharaca Formando ritmos amor colombiano Y todo el mundo se pone a gozar Con el sonidero A gozar con el sabor de mi tambor Esto es para todos los sonideros del mundo ¡Jajajaja! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Ja, 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 ja!